Voy a exponerlo porque le quiero ofrecer disculpas a la doctora Elizabeth, que estuvo ayer aquí de la Casa Blanca, porque le dije en privado, corto, con la intérprete, que para no molestar al presidente Wagner, que no iba yo a enviarle una carta que tenía ya elaborada informándole de que el Departamento de Estado y esta asociación, la USAID, la USAID, estaba otorgando dinero a grupos opositores abiertamente a nuestro gobierno, que se constituyó de manera legal y legítima y que entregar dinero a estas organizaciones era un acto de injerencismo, de intervencionismo. Y le dije a la señora Elizabeth que me daba pena, porque ha sido muy bueno con nosotros, muy cordial, muy amistoso el presidente Valle. Le dije, mire, nada más le voy a pedir aquí a la traductora que le lea la carta, pero no le comenté nada. Pero me quedé pensando después y sí se la envié. Y aprovecho para ofrecer disculpas a la doctora Elizabeth, que ella es también muy amable y una extraordinaria diplomática que busca que juntos enfrentemos problemas como el fenómeno migratorio, migratorio, como lo del tráfico de drogas, en especial lo del fentanilo. Ella está a cargo de esto, lo hace muy bien en vinculación con son Rosa Aicela Rodríguez, que es de parte nuestra, pero surgió esto. ¿Y por qué cambié de opinión? Porque la verdad siento que es muy prepotente, muy ofensivo y no me puedo quedar callado. O sea, ofrezco disculpas, pero la vida pública tiene que ser cada vez más pública y en Estados Unidos y aquí en México siempre se debe de poner por delante la libertad por el financiamiento a estas organizaciones. Y ojalá y hagan algo. Estimado presidente Biden, con mucho gusto hemos recibido a la señora Elizabeth Sherwood, Randall, a quien vamos a atender con la misma actitud de siempre. Es decir, de cooperación y amistad. Al mismo tiempo deseo expresarle de manera breve que desde hace tiempo el gobierno de Estados Unidos, en particular la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, se ha dedicado a financiar a organizaciones abiertamente opositoras al gobierno legal y legítimo que represento, lo cual es a todas luces un acto intervencionista contrario al derecho internacional y al respeto que debe prevalecer entre Estados libres y soberanos. Es más, hace unos días, pues aquí en la conferencia yo no sabía que Antier salió en ocho columnas en el Milenio, esto. Aquí estaba el periodista de Milenio. Es más, hace unos días se anunció que dicha agencia aumentará el presupuesto otorgado a las organizaciones opositoras a nuestro gobierno, como aparece publicado en la página oficial del Departamento de Estado. Estoy seguro que usted desconoce este asunto y por ello le pido respetuosamente su valiosa intervención, su amigo.